Si te pido un beso, venganlo Yo sé que estás pensando De lo que yo estoy teniendo No te estás mirando Sabes que en el corazón De lo que se va Sabes que esa bella está buscando Me prueba de mi boca para Cuando te sabes Que me tienes cuando la cara Y te gana Yo lo tengo que ser Yo lo lleno a la calle Me pese a ver todo Pasito, pasito Suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suavecito Suave, suave, suavecito